¿Sabes qué? En Aquiles Cielocracia pensamos que el uso de ropa de marca o ropa con los logotipos o el nombre de la marca que aparezcan ostentosamente impresos en la ropa o en la prenda en cuestión no es un asunto de estilo, ni tampoco es un asunto de buen gusto. Es simplemente una estrategia trazada por las marcas para pretender otorgar un nivel de estatus social a quien las porte. Pero esto es una falsedad. El estatus social no se refleja por la marca de ropa que usas. Por un lado, por otro lado, el estatus social no sé qué tan importante puede ser para ti, para ustedes, estimados estilópatas, ¿Qué tan importante puede ser el estatus social cuando usted está seguro de ser quien es y de estar en donde quiere y debe de estar? De manera que el pretender que una marca lo va a convertir a usted en un miembro distinguido de determinado sector social es una creencia errónea. Es una creencia que no tiene un fundamento real. Es una creencia inducida por la estrategia de mercadeo, justamente por un marketing elaborado minuciosamente por las marcas que pretenden aumentar sus ventas mediante este procedimiento que han ideado, que además sí les funciona, porque finalmente sí les funciona. Si no, las marcas vendidas no tendrían siempre impreso a la vista en las prendas el nombre o el logotipo de la marca. Algunas pueden ser discretas de buen gusto, incluso hasta como de buen gusto, porque además tienen muchos años de ser así y son el distintivo de la marca como es este jugador de polo en las prendas o en las camisetas de polo de Ralph Lauren. Pero de ahí en fuera los logotipos y sobre todo las marcas impresas a la vista y ostentosas impresas afuera de la prenda, creo que no tienen sentido y carecen por lo totalmente de estilo. De hecho, lo hacen perder a usted de estilo si usted opta por usar prendas que ostenten la marca o el logotipo muy ostentoso por fuera. No lo haga, amigo este logata. Quédese con la ropa discreta. Si se da cuenta, por ejemplo, ve usted al dueño de Facebook, siempre anda con camisetas, pero ninguna dice qué marca es. Es una camiseta lisa y ya. De manera que el uso de prendas de vestir con la marca o el logotipo impresos a la vista y de manera ostentosa no le dan estatus, no lo hacen una mejor persona, no lo hacen un conocedor del estilo y simplemente lo ubican entre una serie de, digamos, snogs o de personas víctimas, básicamente víctimas del mercadeo. Usted es un hombre con estilo, usted es una chica con estilo, no use prendas con los logotipos a las marcas ostentosamente impresas en frente de su prenda de vestir. Este es su canal de estilocracia, donde habremos de insistir siempre en esto que es nuestro principio fundamental. El estilo no es algo con lo que se nace, es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y verá usted que siguiendo ciertas reglas como las que le hemos definido desde siempre aquí en el canal, pronto, muy pronto, será usted una persona con mucho estilo. Muchas gracias.